El Economista Televisión Se estima que para 2050 la población mexicana, inclusive la latinoamericana, tenga un índice elevado de gente adulta mayor, lo cual pone en el centro de la escena médica las enfermedades neurodegenerativas, que conducen al deterioro algunas veces acelerado de la calidad de vida de los pacientes que las padecen, afirmó José Luna Muñoz, coordinador del Banco Nacional de Cerebros. Vamos a ver también que es una problemática muy grande porque nuestra población en este momento está entre 25 y 35 años de edad, el grueso de nuestra población, pero en 20 o 30 años esta población, que es el grueso, se va a transformar en una adulta mayor. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que generar inclusive algunos medios o formas para poder atender a esta población. El investigador explicó que las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que están alterando el sistema nervioso central, es decir, al cerebro a nivel neuronal y son continuas e irreversibles. También dentro de estas se desarrollan, por ejemplo, la enfermedad de paralisis perinoclea progresiva, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y otra enfermedad que es muy poco frecuente, pero que también, bueno, se sugería que no se presentaba en la población mexicana. Pero nosotros ya hemos encontrado indicios de esta enfermedad, que es la enfermedad por encefalopatía por priones. Esta enfermedad es como las vacas locas, pero en el humano, que sería la de la enfermedad de Kreuzfeld-Jakoff. Entonces en México no se hacía el diagnóstico histopatológico, que realmente es lo que confirma realmente la presencia de esta enfermedad de Huntington. También va de 5 a 7, 8 años en su proceso de evolución. Parkinson también llega a ser muy avanzada entre 15 y 20 años. Pero la enfermedad de priones, esta es una enfermedad muy acelerada. La demencia es muy factible que lo podamos diagnosticar o sugerir, porque es una demencia que es súbita. Por ejemplo, como te comentaba, la enfermedad de Alzheimer es paulatina, esta pérdida de memoria, pero en la persona con la enfermedad de priones, esta se da de 3 meses a 1 año el deterioro. Es importante que los médicos de primer nivel, estén enterados de estas enfermedades neurogenativas. Lo tienen que detectar y dirigirlo con un especialista, porque inclusive cuando empiezan la enfermedad, pues se pueden pasar años con el médico general y jamás lo van a dirigir con un especialista. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión Gracias por ver el video.